Freddy Cruz, vicepresidente de las CONIMI PYMES, expresó que las PYMES para estas fiestas patrias, que habrá un periodo largo de vacaciones, esperan tener buenos resultados y fortalecer el sector y espera que haya movilidad financiera. Creo que eso viene a fortalecer todo el esfuerzo emprendedor que tenemos las pequeñas empresas. En todos los departamentos hay un esfuerzo hacia eso. Y la idea es aprovechar ese periodo, que siempre son periodos largos, hay movilidad social en el país. Además que hemos sabido que el gobierno va a anticipar la cancelación de los salarios y las prestaciones de jubilados. Entonces, como que va a haber también, aparte del periodo vacacional, va a haber también una posibilidad de movilidad financiera. Lo cual es importante eso. A nosotros nos alegra y sabemos que hay muchos pequeños empresarios que están fortaleciendo su emprendimiento. Yo creo que hay una dinámica nacional de fortalecer y ampliar y fortalecer los emprendimientos. Entonces pensamos que es una oportunidad, la vemos bien. Quizá una de las cosas que tendremos que ver que tanto nos afecta es la posibilidad de lluvia. Porque efectivamente está entrando un periodo de más lluvia. Se está hablando hasta de la niña. Pero bueno, me parece que ahí hay la posibilidad. Ahí se está preparando el sector. Las pequeñas empresas se están preparando. Hay más lugares de ferias ahora. Por todos lados, todos los departamentos están haciendo ferias. Y eso es una dinámica que se está ampliando. Y donde las pequeñas empresas en general están participando. Cruz espera que esta dinámica de las fiestas patrias sea mejor que el año pasado. No, creo que sí. Que tal como se está preparando el espacio vacacional grande, alto. La liquidez que muchos sectores van a tener. ¿Verdad? Y hay condiciones, pues me parece a mí. Y además todos los preparativos de ferias que se vienen haciendo. Esa movilidad emprendedora que está circulando en Nicaragua crean las condiciones para hacer un espacio de reactivación económica de la pequeña empresa. El Ministerio del Trabajo dio a conocer que decreta asueto con goce de salario para los trabajadores del Estado. La semana de las fiestas patrias que van del 10 al 19 de septiembre. 14 y 15 son feriados nacionales. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias. Gracias.